¡Vamos! 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 ¿Qué onda amigos de Ultra Kids? Estamos una semana más en Blockbuster, en el Centro Comercial Galerías y esta semana es semana de estreno, así que les voy a hablar de la película de Monster Hike y yo sé que las niñitas que nos están viendo son fanáticas de estas chavas que hacen un montón de aventuras en la secundaria, así que pues para que les platico más los dejo con este video y ahorita continuamos ¡Chicas! ¡Escuchen esto! Según mi horroróscopo, hoy voy a conocer al chico perfecto, apuesto, elegante, educado y confiable Aquí dice que será el primer monstruo que vea cuando mis ojos dejen de ver esta página ¡Ese es! ¿Cómo me veo? Pero como siempre Lo sé, así soy yo ¿A dónde fue? ¿A dónde se fue? Aquí dice que si no lo conozco antes de terminar clases, no se hará realidad ¡Uf! Faltan dos minutos para sonar la campana ¡Chicas! ¡Deténganlo! Tras él Se fue por ahí ¡Oh no! ¡Va a los casilleros de los chicos! ¡Lo perderemos! ¡Franquí, cambio de rumbo! Voy a trabajar en el plan B ¡Enseguida! Tengo esto ¡Sapitos! ¿Lo tenemos? Bueno, valió la pena Está bien, bien, ya voy Si sale de la escuela será muy tarde ¿Cuál es el plan B? Tú eres... Sí, y yo dije, ni siquiera los fantasmas se visten de blanco después de un día de muertos ¡Ja! ¿Qué tal? Pero la señora de la tienda dijo que solo tenían en blanco ¡Oh, mi horóscopo estaba en lo cierto! ¡Tú eres el chico perfecto! ¡Eres bueno para escuchar! Y bueno, espero que les haya gustado este video Yo sé que van a venir y se van a lanzar a comprar esta película Para verla con todas sus amigas Y hacer una pijamada y comprar palomitas y darse almorazos Y yo sé que les va a gustar mucho Y otra película que también les va a gustar es la película de Valiente Yo sé que la vieron Y para los que no la vieron Les platico un poquito de lo que pasa Es la historia de Mérida Que ella lo que busca es su libertad y su independencia Pero nunca se da cuenta de que al tratar de lograrlo Desencadena el caos en el palacio Y bueno, los dejo con este video Y ahorita les cuento un poquito más de esta historia En conformidad con nuestras leyes Solo los primogénitos pueden competir por la mano de la hermosa doncella ¡Arqueros! ¡A sus puestos! ¡Sí! ¡Arqueros! ¡A sus puestos! Y que la flecha afortunada dé en el blanco ¿Qué están esperando? Apuesto a que arrojando troncos sería un campeón O sosteniendo puentes ¡Buen brazo! Y tiene un cabello brillante y sedoso ¡Cergos! ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué tierno! ¡Ay, por favor! ¡Ya dispara! ¡Miren y gocen! ¡Vaya! ¡Ese fue un gran tiro! ¿No lo crees? Yo soy Mérida Y competiré hoy para obtener mi mano ¿Qué estás haciendo? ¡Mérida! ¡Vestido inútil! ¡Mérida, ya basta! ¡Ni se te ocurra lanzar otra flecha! ¡Mérida, lo prohíbo! ¡Mérida, lo prohíbo! Y bueno, yo sé que esta película les va a encantar para verla con toda su familia Porque es una película muy bonita, tiene un mensaje muy, muy padre Y bueno, al igual que estas dos películas, en Blockbuster tenemos los mejores estrenos Las mejores películas para que ustedes vengan y las renten o las compren y las vean con toda su familia, con todos sus amigos Y bueno, les recuerdo los medios de contacto, nos pueden buscar en Facebook como facebook.com, diagonal, ultra kit Y nos dan like y nos dejan sus comentarios O nos pueden sugerir algunas películas que les gustaría que habláramos Y la otra página es www.ultra.com.mx En la sección de Aguascalientes, en televisión, buscan el loguito de Ultra Kit Y ahí vamos a encontrar el mejor contenido, las mejores cápsulas Y bueno, esto es todo por hoy Mi nombre es Andrea, espero que les haya gustado esta sección de estrenos de esta semana Y nos vemos la próxima semana con lo mejor de la semana ¡Ultra Kids! Diviértete y aprende con las travesuras de Ultra Kids Esto es Ultra Televisión Ultra Televisión Aguascalientes Aquí, donde tú vives